El Mundial de los Medios, nosotros todavía los que creemos más en el fútbol que en la comercialización del fútbol, vamos a estar acá defendiendo el fútbol juego desde este lugar y me da un enorme placer estar en contacto con tantos amigos en México. Un viaje difícil, ¿no, César? Sí, si no hubiese pasado a nosotros las cosas que nos hubiesen dicho desde Europa, ¿no? Si no pasaban estas cosas, su desarrollo y... ¿20 horas de Buenos Aires? Sí, terrible, terrible con esta huelga y con recoger las maletas, pero bueno, peor, más tiempo tardó Colón. Más tiempo tardó Colón. ¿Cómo ves el Mundial, César? ¿Un panorama así breve, rápido? Yo siempre llego a este gran escenario con el sueño intacto de ver a los mejores y disfrutar de lo que el fútbol significa. La posibilidad de emocionarme. Pero cada vez tengo más miedo. Me aterra a veces que la comercialización del fútbol salpique la naturaleza del futbolista y terminemos viendo espectáculos que no tengan nada que ver con el fútbol, ¿no? Es decir, últimamente empezamos a utilizar lenguajes que son más para distraer que para analizar con seriedad esto, ¿no? Le tengo mucho miedo al miedo, al miedo de cada partido. Y como decía Borges siempre, el coraje es mejor. Yo espero que haya coraje para respaldar lo que significa un campeonato del mundo, ¿no? Donde seguramente todos venimos con la ilusión de emocionarnos en cada partido. Ojalá que los futbolistas interpreten desde el orgullo la necesidad que hay de comprometerse con el buen juego. Ayer platicábamos con Jorge Valdano y Emilio Traveño sobre una figura del Mundial. Le decía Jorge Valdano que él cree que Ronaldo es más que Brasil. Sí, yo tengo mis dudas si será el Mundial de Ronaldo. Indudablemente que Ronaldo es uno de los jugadores con más posibilidades. Pero me hace acordar esto un poco a lo de Maradona en el 82, ¿no? Todo el mundo esperaba Maradona en el 82 como la gran revelación. No encontró, yo era el entrenador, no encontró el sostenimiento del equipo y fue un jugador importante pero no alcanzó la misma dimensión que alcanzó en el 86 por experiencia, por miles de razones. Yo no lo veo a Brasil, si nosotros pensamos que el fútbol es orden y es aventura y solamente la aventura mejora el orden, yo no lo veo a Brasil ordenado como para que el aventurero pueda participar de la manera que lo logran o lo han logrado los grandes futbolistas destacados cuando tenían el aval y el funcionamiento del equipo. Lo veo muy mal realmente a Brasil. Esperemos que cambie esto, pero en los últimos partidos no detecto la idea, no detecto el posicionamiento geográfico que siempre Brasil manejó. Le arriban poco juego, hay demasiados esfuerzos individuales, no veo que hagan cuatro pases seguidos, lo veo realmente mal, pero Brasil es Brasil, jugadores tiene y esperemos que esto cambie. ¿A quién ves fuerte, César? ¿Holanda? Sí, lo mejor, sí, lo mejor. Lo mejor que he visto es Holanda y un partido de Camerún. Lo vi como equipo que tiene más aventureros, ordenado el equipo, pero con más aventureros. Cosa que también Alemania es el equipo de siempre, sólido, concreto, compactos, con una idea clara, pero me parece que le falta talento, ¿no? Cosa que desde el análisis previo a Holanda le están sobrando talentos. Tiene mejores jugadores. Tiene abundancia, Holanda. Sí, 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 tiene jugadores capaces de sostener esto que te decía, de darle brillo a ese orden y a esa combatividad que se necesita en la recuperación, pero después, en definitiva, los grandes creadores son los que le dan el salto de calidad a los equipos. Sin ellos es muy difícil lograr un equipo que sobresalga. ¿Y Argentina cómo lo ves, César? Bueno, Argentina está, digo que también no se detecta la idea, o la idea aparece como un poco confusa, ¿no? Un poco renegando a nuestra historia de ser un equipo protagonista, cede mucho al adversario en un posicionamiento, pero se hace peligroso de contragolpe, tiene experiencia, es un equipo combativo, que tiene virtudes, como es una buena técnica en sus jugadores, es dinámico, es amenazante, pero también el talento del equipo le pertenece a Ortega. Si Ortega no crea algo, lo demás es circunstancial. Tenemos que tener suerte de que le toque a algunos jugadores andar bien, ¿no? Yo digo que está la gambeta de Ortega y la contundencia de Batistuta y la esperanza de encontrar al Piojo en una buena tarde, a López, ¿no? Lo demás es... Va por ahí. Es para pensar. Muy bien, pues aquí está César Luis Menotti, que estará una buena parte del Mundial con nosotros, ojalá esté casi todas las noches porque tendrá que viajar algunos partidos, en fin, un hombre que analiza, concretiza muy bien sus ideas y apasiona mucho todo lo que dice sobre fútbol y además es un hombre que conoce muchísimo de fútbol y tendremos tertulias, como dice Valdano, imagínense con César Luis Menotti, con Valdano, con Emilio Traeño, con Ben Hacker, pues qué mejor equipo se puede montar, ¿no? Bueno, sobre todo con un compromiso, ¿no? El compromiso de ser fiel a los telespectadores diciendo auténticamente lo que uno siente, lo que uno piensa. Y también, este, para los amigos de México, a quien quiero y respeto tanto, con el sueño intacto de encontrar una selección mexicana que, bueno, que siga, o que acreciente o que sostenga este reconocimiento y este respeto que ha ganado en los últimos tiempos, ¿no? Sobre todo a nivel sudamericano y también en el último Mundial. Ojalá que México encuentre el rumbo, ojalá que el entrenador en este corto plazo también pueda ir delineando su idea, y ojalá que los futbolistas también asuman este compromiso con la tranquilidad de saber el enorme cariño que el pueblo... ¿Tiene una característica de hacer un buen partido inaugural o Brasil es mucho para Escocia? Escocia tiene la vitrina de inaugurar y a casa. No, es un clásico. Ya se enfrentaron algunos otros Mundiales. Siempre se vieron partidos muy buenos, muy plenos, muy agradable, un rival para Brasil con una estructura clásica, un 4-4-2, más bien ofensivo porque los escoceses no saben jugar más que para adelante, no es un equipo especulativo y eso sí que le puede convenir a Brasil. Lo que habría que apuntar que todos los partidos inaugurales...